La Biblioteca Municipal José Hierro abre sus puertas a la ciudadanía llevando sus libros a tu casa. Este es un programa que desde hace años desarrolla con aquellas personas que por diferentes causas no pueden visitar la biblioteca. Para aquellas personas que por una enfermedad, por edad, porque tienen algo crónico o puntual, imagínate que alguien se rompe una pierna y no puede venir fácilmente a la biblioteca. Pues entonces lo que tienen que hacer es llamar directamente a la biblioteca, al teléfono de la biblioteca, el 813454 y preguntar por el servicio de biblioteca en casa. Gracias a un nuevo acuerdo entre Biblioteca y Cruz Roja serán voluntarios de dicha organización quienes prestarán a partir de ahora este servicio a través de una mochila cargada de posibilidades. Dentro encontramos distintos tipos de lectura, música o películas. Un servicio muy completo del que quien lo desee puede beneficiarse de manera completamente gratuita. Es todo gratuito, nosotros les haríamos un carnet de usuario que también es gratuito y nada, no hay ningún coste, al contrario, yo creo que todos son beneficios. El objetivo es que nadie tenga que renunciar al maravilloso mundo de las letras y poder viajar con su imaginación sin moverse del sofá de casa. En este sentido, la biblioteca trabaja en un nuevo servicio. Al ponernos en contacto con Cruz Roja, decidimos que si los voluntarios de Cruz Roja hacían un minicurso de formación, de cómo buscar libros, de qué tipo de lecturas llevar a los usuarios, también podrían leerles en casa. Entonces intentamos poner en marcha un nuevo servicio que es lectura a domicilio y que se puede beneficiar cualquiera. No solamente los usuarios de biblioteca en casa, sino cualquier persona que no pueda ya, como bien dices tú, leer. No existen excusas para este gran hábito como es la lectura. Solo hay que llamar por teléfono a la biblioteca o rellenar un formulario para que sea la biblioteca la que vaya a tu casa.